CNC Valledupar visitó las instalaciones donde se lleva a cabo el rodaje de la serie Rey Golero, una producción dirigida por talentos vallenatos y entrevistó a sus actores, entre ellos a Ramiro Meneses, productor de televisión y director de cine, quien es el principal protagonista. Yo voy a ser rojo, rojo está siempre con título, les encargan algo y todo les empieza a salir mal, no cumplen bien con el encargo y terminan metidos en una maldición del desierto y ahí se les empieza a volver la vida un ocho, un ocho, un ocho, un ocho y cada vez pasa algo peor y algo peor, entonces es como las aventuras de este par de ineptos. Bueno, nos encontramos en mediaciones de Valledupar, César, tratando, recreando realmente a la Guajira, nuestro escenario, nuestra historia se transcurre en la Guajira, pero encontramos similitudes en algunos pueblos que se encuentran en el César, como es Huacoche, los Venados, que tienen zonas muy, muy, muy parecidas a la Guajira para poder recrear esos escenarios. El Rey Golero es una serie ganadora de los proyectos de Mintic, donde hemos sido ganadores de esta miniserie web, es una serie que va a tener como plataforma toda la parte digital del Ministerio de Cultura, que muy seguramente la gente la podrá ver a través de los canales nacionales, Canal Capital, Telecaribe, como todo lo que son regionales. ¿Cuáles son, en qué se basa, o sea, de qué trata la serie y qué actores se encuentran dentro de la producción? El Rey Golero se basa, más que todo en la época de la bonanza o de todo el trabajo de contrabando de la gasolina. Hay una mafia, hay unos grupos que están detrás de un muerto y comienzan a encontrarse con una indígena y entonces ahí comienzan unos conflictos entre Arijunas, gente que no es de la región, de la tribu, con estos indígenas. Entre los actores tenemos a John Bolívar, que hace parte como de la nómina de los artistas vallenato, el hijo de John Bolívar, que se llama Rafael Acosta, otro personaje que también, actor que ha trabajado en varias producciones nacionales y traemos como invitado especial a Ramiro Meneses, que también ha sido uno de los personajes protagonistas de la serie. Tuvimos el honor que después de tantos años haya venido a Valladolidupar a participar en este proyecto. Ellos van por el desierto como tratando de hacer respetar las rutas del contrabando de gasolina y pues de acuerdo a eso también así son tratados, entonces tienen una vida muy dura en esta aventura. El paisaje, los escenarios en los que se están grabando, cómo lo ves tú también y de estar nuevamente acá en Valladolidupar haciendo el rodaje para una producción. La idea es hacer este rodaje en paisajes naturales, mostrar mucho la región, mostrar la cantidad de posibilidades, cómo rescatar ese impacto que tiene en el ojo esta zona, que es bien bonita tanto en la parte desértica como en la parte que por el contrario no está tan deforestada. Ver las montañas, ver los ríos, ver todo esto, pues es como un viajecito por Valladolidupar. Esta producción es parte de un premio que nos hemos ganado, somos un grupo, un colectivo del gremio audiovisual que nos hemos unido en la ciudad de Valladolidupar para trabajar en pro de lo que es el cine en el Cesar. Hemos participado ya en varias oportunidades con Mi Cultura, esta vez ya con Mintic y es una historia de John Robert Guerrero, uno de los compañeros que es cineasta de nuestro departamento y que ha gremiado a un grupo de productores, de equipo técnico y pues hacemos estos proyectos, él los escribe, sus historias y yo como productora pues organizamos todo el proyecto, se presenta a las convocatorias que se proyecten y pues en esta vez, gracias a Dios ganamos. Hey familia de CNC Noticias, los saluda Rafa Costa, actor Vallenato, los quiero invitar a que estén súper activos aquí en CNC, los quiero mucho.